Ser más veloces, acortar las distancias, reducir los tiempos para tener más tiempo. Las aspiraciones humanas de siempre ya son realidad, gracias a una decidida apuesta por la tecnología y a una gestión eficiente. Hoy estamos más cerca gracias a Adif. Adif mueve personas y mercancías por todo el mundo. Solo en los últimos cuatro años hemos desarrollado proyectos ferroviarios internacionales por un valor de más de 23.000 millones de euros. Nuestros más de 14.000 especialistas trabajan cada día para dar servicio a 500 millones de usuarios al año. Siguiendo las premisas de seguridad, eficiencia y sostenibilidad, hemos situado España a la cabeza de países que se mueven con alta velocidad. Un gran logro en infraestructuras y servicios. Por eso somos un referente mundial en tecnología y gestión. Porque llevamos las ventajas de la alta velocidad a cualquier rincón del planeta. Y nos movemos de manera sostenible. Invertimos 300 millones de euros al año en protección ambiental con un compromiso de respeto al entorno y a la herencia arqueológica mundial en todos nuestros proyectos. Acortar tiempo y distancias ya es posible para acercar personas por todo el mundo. Acortar tiempo y distancias. Gracias por ver el video